Porque arrancamos tu programa favorito Bueno, hablando de música El nuevo clip de la China Y Elegante, esta colaboración La letra dedicada a Wanda Ah, viste que hay un debate nacional Con una silla del emperador De Games of Strong y lo destrozó A Elegante Y eso Elegante no lo perdona No lo olvida, siguen teniendo relación De hecho cuando vinieron acá a la Argentina En el anterior viaje, no en este Se cruzaron Elegante y Carri En un evento Wanda cada santo habla con él Pero bueno, esto no gustó nada Bueno, este tema entonces es para él también Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme En este recorrido lleno de emociones Y chismes, pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher To the city hypo Love you ¿Qué people Us